¿Qué tal compas? Pues les dejo este video difundido por Isaín Mandujano, quien es periodista en proceso, también en otros medios, en este caso a nivel estatal y en Chiapas. Menciona que miembros de la llamada Guardia Nacional, que más bien es la Guardia Militar de López Obrador, pues fueron desarmados y retenidos por indígenas en un crucero de la carretera fronteriza Palenque-Benemérito de las Américas. Lo que piden estos indígenas es que para liberar a los de la llamada Guardia Nacional o la Guardia Militar, pues liberen a uno de los pobladores detenidos que son acusados de traficar con migrantes. Miren compas, les voy a decir algo. En esa zona, además de que están padeciendo lamentablemente lo que es en los altos de Chiapas, Aldama, Chalchihuitán, Chenaló, situaciones de grupos paramilitares. Hay otras zonas en donde los paramilitares o incisiones de los Zetas se encuentran en la zona, además de carteles regionales. Les dejo el video. No voy a dar mi opinión porque eso hay que ver, hay que investigar más a fondo. Y yo creo que Isain Mandujano podría saber más de este asunto. De cualquier forma, cualquier información que se tenga de estos pobladores, si son gente que no tiene nada que ver con paramilitares o si lo tienen que ver, bueno, eso ya también tanto a las investigaciones de la Fiscalía, si es que le interesa esta situación, porque últimamente a los flamantes, estos de la Guardia Militar, pues no, vienen impreparados, vienen hasta con malas intenciones, hasta tienen traficando pericos, bueno, de los loros, estos pequeños, ahorita están mencionando de los pobladores, pues que tenían que traer en la camilita. Vamos a decir, probablemente también les hayan puesto esos loros para hacerlos verlo todavía miserable. Pero, bueno, seguramente compraron y de manera ilegal, porque eso no se debe de hacer, compas. Y menos que, estando en labores, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tendrán que investigar las autoridades correspondientes, ¿verdad? Bueno, les dejo este video. Gracias. 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 Solamente decirles una cosa Antes de irme ¿Cómo los mandan así con el Sin fusil, verdad compas? Y no me refiero a que se tengan que volver violentos ni nada Pero ahí se demuestra Cómo está hecha la llamada Guardia Nacional O la Guardia Militar Eso sí, golpean a migrantes Pero en acciones operativas Los mandan así Nada más los dejo ahí Ya se sabrá Si estos pobladores están involucrados Con algún grupo O no lo son Y les metieron una acusación Pues falsa Eso ya lo tendrán que decir las autoridades Les digo también si puede Y si hay un bandujano Investigar más sobre este asunto Pues Estaremos también al pendiente Saludos compas